Música Hola cuchis, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez al canal y bienvenidos también porque he visto que por ahí hay chicos viéndome Bienvenidos y gracias a todas las nuevas suscripciones y recuerden que estoy montando videos Pero esto lo monté la semana del 10 de septiembre, monté un pocotón de videos y aquí se los puedo comprobar Aquí está mi lista de todos los videos que monté, que son los que van a ver pronto Pero no estoy disponible en el canal, a veces sí, a veces no, para contestarles sus comentarios y mensajes privados Pero déjenmelos ahí que ya los voy a contestar Cualquier otra cosa, contáctenme por Facebook Hoy les traigo una reseña de unos labiales que están causando, ¿cómo se llaman? sensación Aquí en YouTube y en todas las partes Que son estos Femme de Clean Color A ver, ahí se está, no, porque me está empujando la cara Femme de Clean Color El packaging está hermosísimo Bueno, ya les voy a describir el labial El packaging es así como una botella de perfume Se llaman Femme, ahí están Vienen en muchísimos colores Este que es el que tengo puesto Es el número 3 y se llama Jewelry Bots Y son unos labiales que no tienen muy buena calidad O sea, a veces se les pega la barra y eso Pero aquí El packaging se ve que es económico Pero son súper baratos y son súper pigmentados Como pueden ver, este es el número 3 Jewelry Bots Y es un rosado muy hermoso Muy, muy, muy hermoso Continúo con el número 10 Filtri Tango Que es un fucsia Y se me olvidó decirle que estos labiales huelen full a perfume Y me encanta Este es un fucsia muy lindo Y aparte tiene destellitos Me encanta Y por si quieren volver a saber cuál es el color Es este El siguiente labial que les voy a presentar Es el número 6 Caspell Caspell Creo que se llama Ahí está el nombre Y es Ay, que rico huele Es un violeta casi vino Súper lo que está en tendencia ahorita Para la prima Lo que me encanta Lo que me encanta de estos labiales Es la humectación Que tiene Me encanta Y este color es uno de mis favoritos Porque es súper encantador Me fascina Nada más me encanta el packaging Y por si se están preguntando Cuál es el color otra vez Ahí se los dejo Los tres son de una colección Que son la gama como de los rojos Rosados Moraditos Y eso Y son todos así Son el mismo packaging El color que tienen ellos acá Es el exacto color Y está uno alrededor de unos Dos dólares Uno noventa y nueve Lo siguiente que les voy a mostrar Es otra caja O otro paquete De estos mismos Clean Color Pero son como la Competencia de los Light Crime Y este color es el número 8 Twingly Mimosa Como pueden ver ahí Es mi favorito O sea me encanta Es demasiado Mandarina Tropical Huele a perfume El mismo olor Pero están súper Lindos Por si acaso Se están volviendo A preguntar el color Ahí se los dejo Uno de los colores Locos Así que casi no se pueden usar Tengo este verde Que está acá Y este se llama Evidius Desire Y es el número 2 Y es chicas Tal cual verde Y como les puedo decir Ven que la barra está despegada Pero bueno Ahí está A mí me gusta A mí me gusta Ojalá La sociedad lo aceptara Porque la verdad Que este color A mí me encanta Es loco Es loco Pero me fascina Y es un buen look Para una bruja Y mi último clean color Es este azul Y este se llama Sky Dive Y es el número 4 Y es el número 4 También me encanta Y además me gusta Porque es Súper pigmentado Y de verdad Te deja la boca azul Ahora ¿Dónde yo lo consigo? Yo lo consigo En las mismas tiendas Donde compro las pelucas Por si acaso Las chicas de Houston Están en el Uptown Beauty Que está en la West Diner Está justo Donde está Half-Rice Books Y un restaurante Árabe Y un bar Latino Ahí Ahí está Y para las que Se están preguntando Si, si tienen La copia Del Dilac O Dilac Como quieran decirlo De Line Crime Y tienen absolutamente Todos los tonos De Line Crime Lo que pasa es que Yo no me compré Los que ya tenía Pero tienen hasta amarillo De estos Y cuestan 1.99 Los pueden conseguir También por una muchacha Por Instagram Pero lo siento No sé No sé cuál es Porque nunca noté Su cosa Porque me pareció Medio enredado Su proceso De 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 pedido Pero Lo pueden conseguir Pues eso es lo que les digo Lo pueden conseguir También por Ebay O en la misma página De los Clean Color Pero están agotados Porque yo iba a comprar Y te venden en la caja Con todos los colores Yo iba a comprar la caja Pero Está agotado Y no lo puedo comprar Me fascinan Estos labiales De verdad Son súper mentados A más que el packaging Está Hermosísimo Se los recomiendo 100% Si no te atreves a usar Estos colores También te mostré Otros colores Muchos Muy bonitos Pero de verdad A mí me fascinan Este tipo de colores Un besito Un besito Cuchi Y nos vemos No te atreves a usar No te atreves a usar